bueno mi nombre es me estamos jugando minecraft vanilla server esta cama siempre me tiró al piso cada vez que voy a dormir acá igual no va a durar mucho más aquí no sabía que tenía textura de madera abajo esas cosas que uno aprende de casualidad estamos aquí vuelvo voy a volver a hacer capítulos de este server de vanilla hace un montón por falta de tiempo tuve que dejar de de jugar a este a este modo de juego vamos a sacar un poco de esto que voy a necesitar bastante para este capítulo y pues si, parece que tengo un poco fuerte el volumen de bajarlo mmm falta no para acá así que he estado haciendo un par de cosas ya por aquí está perfecto he extendido esta esta farm y he estado modificando un poco el terreno esto aquí lo he hecho un farm de caña de azúcar así que tenemos caña de azúcar por aquí y estoy viendo cómo voy a diseñar toda la parte de dentro de nuestra cueva casa y voy a utilizar estos nuevos bloques como paredes no está mucho como que acá esté haciendo pequeña prueba va a estar va a quedar mucho mejor piense de por ejemplo esta parte así que está acá creo que tengo un par más si acá hay un par esto me lo dropeó un zombie y vamos a poner aquí abajo ups y creo que también voy a tener que poner acá para que quede si me gusta mucho como queda así así que estos este es uno de los pequeños cambios que estoy haciendo como por ejemplo que acá tengo la ve esta vez la escalera que no está centrada con el techo este que de aquí y éste está por acá así que voy a tener que mover ahí y ya queda centrada las paredes internas también las voy a hacer de este vamos a cambiar este por ejemplo hasta arriba y éste debería salir pero tengo que ver porque justo del otro lado está la granja así que tal vez achique apenas un poquito la granja y ponga las paredes también lo he puesto aquí para ver cómo quedan voy a cambiar el techo vamos a empezar a armar un poquito más la estructura he estado poniendo aquí el enchanting table me encontré unos diamantes algo raro me ha pasado cuando empecé a jugar de nuevo encontré que tenía todos mis chitos vacíos no tenía nada así que tuve que empezar otra vez desde cero y aquí donde teníamos el farm de 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 el automático que hicimos en el anterior capítulo que es un par de meses atrás lo he sacado todo el limpiado porque acá voy a hacer la granja de voy a poner por capas a los animales por ejemplo en la de abajo va a estar vamos un poquito abajo vamos a ver este me gusta mucho este este piso es el otro material nuevo que es este haga y este no sé todavía dónde usarlo y este es oscuro que está ahí arriba son estos acá y como le decía acá acá abajo voy a poner todas las vacas le voy a dar dos o tres de alturas tal vez vamos a ver y ahí ya voy a poner de nuevo esta es la forma de subir y ya no sube las vacas no van a poder subir y es para dar un poco más de espacio porque si se fijan tenemos un problema de espacio acá tenemos toda la granja que hicimos en el anterior pero vamos a tener que ampliar un poco más esto de hecho voy a aprovechar ahora que los tengo acá cerca creo que está acá acá vamos a ver si le damos de comer un poquito no ahí está ahí está ahí nació ya vas a tener otro hermanito y van a repoblar y estos están bien los pollos siempre hay un montón con los pollos tengo algo mejor que hacer así que esto de acá lo voy a convertir cuando saque a todos los animales en el lugar donde voy a guardar todo el storage por así decirlo aquí no hay ms system no hay ningún otro sistema no modificación así que vamos a hacer a la vieja usanza de chest pero aquí como les muestro estoy usando este suelo voy a poner acá las vacas así que ahora después la vamos a ir pasando y les cuento que encontré he limpiado acá un poquito vamos a cambiar mucho el diseño de las paredes techo esto lo voy a unir por aquí atrás por eso he sacado de este túnel hasta aquí porque vamos a hacer un lindo lugar para vivir me encontrado está esperando muchísimo una de las cosas que quiero hacer es encantar por eso el tema de las vacas y de la ciudad así que vamos a hacer libros y poder encantar quiero armar una una sección para tener villager vamos a empezar a formar en el nether vamos a hacer farm de todo tipo ya sea de endermans una muy parecida que estamos haciendo en monsters pero son mucho más adelante cuando lleguemos al ender porque es muy el fan de enderman es muy efectivo cuando queremos sacar muchos niveles me gusta mucho ese farm y he encontrado explorando por acá un cruce doble es decir es increíble nunca he explorado muchas ribins pero nunca me había pasado de encontrar un cruce doble es decir que dos ribins se crucen y en un momento para donde mires continúa la ribine después de decir en un momento abajo les muestro bueno así que vamos a hacer vamos a mover voy a preparar un poco acá para mover las vacas un poco y después las voy a reproducir a todas y la mitad de ellas van a morir así que voy a preparar para moverlas y esto lo voy a sacar esta es porque en espiral me pareció buena idea pero me quita mucho espacio así que la realidad es que el pasillo hacia atrás da la vuelta y llega hasta acá así que voy a usar aquel pasillo este lo voy a cerrar así que después voy a sacar todo esto es más ahora voy a poner voy a sacar todas estas tablas voy a cerrar esto así las vacas no se caen y cuando estemos listo para mover las vacas vamos a tener a su nuevo lugar hay que revestir las paredes pero tengo que farmear mucho estos estos ladrillos estos ladrillos son los nuevos a ver si les muestro son estos granito creo que debe haber por acá acá hay granito que nos lo da en este estado y cuando ponemos 4 nos da granito pulido así que tengo que formar bastante también se hace con este de acá que es diorite que da uno un poquito más uno más claro a ver esto y este último que está donde lo encuentro ese otro debería estar por acá cerca pasa que está dominando mucho el de ese por el tema del suelo este es el que yo les decía que iba por abajo da toda la vuelta acá está este este de aquí y andesite este es el suelo con el que está hecho y este es la escalera espiral la bajada así que esto lo voy a cancelar así que bueno voy a preparar eso y cuando estemos listos los movemos así que nos vemos un momento bueno bueno hemos vuelto vamos a sacar ahora las vacas estamos preparados vamos a liberar un poco están muy aplastadas no? pobre y bueno vamos a pasar esperen esperen están amplientas y vienen todas ya? todas todas? ahí está uuuh había un montón fue como una descompresión explosiva a ver si podemos tenerlas todo por acá vamos vamos vengan vengan ustedes también no se quede nadie vamos vamos vengan a ver si puedo saltar hasta allá hop si se puede así que vamos a tratar ahí está ahí se dieron cuenta que estaba por acá vengan 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 excelente voy a revisar si están todas quedense ahí eh no hay problema ahora tienen ahora tienen espacio pero de sobra así que ahí está a ver no hay nadie más no uuuh no parece que no nadie se escapó o acá se podría haber escapado no me di cuenta nieuwe por suerte y este no esté muy alto así que los tenemos todas aquí así que voy a empezar a reproducirlas ahí y cuando esté bien lleno esto vamos hacer un poco de cuero he he así que ahí está estaventions aún hay más estos son todas las vacas que tengo uuuh yo pensé que llegó en más Bueno, parece que son Hay un par más Así que las voy a reproducir un poco más Y les muestro Cuántas vacas voy a tener Así que nos vemos en un momento Bueno, bueno, les doy un update Ya están creciendo Bastante los terneros Tengo una buena población Aún falta mucho más Quiero ver si puedo cubrir todo esto Que no se pueda ver el suelo por poco También estoy haciendo el diseño del costado Como pueden ver Estoy poniendo Este tipo de patrones Acá tengo que poner un poquito más de madera Y voy a ver si lo puedo ir subiendo Así que están mirando por acá También estoy He sacado toda esa parte del Techo, porque Estoy tratando de juntar estos granitos Que necesito muchísimo Así que voy a dedicar un poco más Era solamente para mostrarle el avance Así que nos vemos en un momento Nuevo update Ya estamos casi Ya hay muchísimas vacas Falta un poco para que termine Y cada vez es más rápido Cada vez hay más vacas Y es mucho más fácil y más rápido A reproducirlas Lo que sí consumen un montón de recursos Me estoy quedando con pocos Uy De hecho tengo que ir a cosechar de nuevo Me quedan estos 34 43 Así que Voy a cosechar Voy a volver a reproducir Y nos vemos en un momento Hay tantas que Ni muh hacen A ver 218 vacas Ni muh hacen Ya no tienen lugar Para decir Hacemos Hay un montón de terneritos Así que Me voy a meter Haciendo el último Breathe Así A lo kamikaze Y ¿Ya están listos? Hay algunos que sí parece No hay lugar ni para breathe Voy a Pero voy a tener que apuntar alto Para poder Voy a tener que apuntar alto Para poder matarlas Porque Si no Yo voy a pegar A los terneros A ver De acá voy a sacar comida Y cuero Pero Para una década Uy Ya se que Ya se comieron 64 Uy No Ya se comieron Un stack Y medio A ver Esta vez Los niveles Que estoy subiendo Es increíbles Yo pensé Que este lugar Iba a sobrar Ok Creo que ya Casi estamos A ver No sé No leo No estoy en un buen lugar Para ver la cantidad De entidades Que hay Y tenemos 283 286 Está bien Ya estamos para Voy a hacer un poco De lugar Voy a hacer un poco De lugar A ver Vamos a poner Las piedras Acá arriba Y Esta y esta Y Esto por aquí Y por aquí Vamos a poner Estas piedras Así Esta y esta también Que nos queda Estas Stone Normal Ah Cierto Yo me acuerdo Y Ardeste Tendría que convertirlas Ahí está Que más Vamos a poner acá abajo Esto Que usamos hoy Y el width Lo voy a guardar En el lugar del width Ok Ok Creo que ya estamos Vamos a poner esto aquí Y esto por acá Uh No No lo escuché ¿Cómo puede ser Que no lo haya escuchado? Uh No lo puedo creer Increíble Debe haber tanto ruido acá Espero que no lo escucho Bueno Hmm Eso me da que pensar Vamos a poner Una pequeña barrera acá Hmm Pensé que esto estaba Bueno Vamos a poner una barrera aquí Excelente Ahora sí Prepárense Y Sa 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 Hay que apuntar arriba Para no matar A los bebés Sa 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 Muera Vamos a Sa 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 Ha sa 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 as sa 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 más o menos a ver qué más tenemos no sé cuántas mate pero todavía tengo un montón 52 de stick creo que no hay más nada por acá vamos a matar por más y cuero cuánto tema 23 un poco más por lo menos para que se puedan mover hasta la próxima super breed y matanza a ver si nos quedó algo vamos por acá a ver ahora 45 creo que con esto me puedo llegar a conformar por ahora de una recorrida porque así quedó algo en el fondo un par más está listo a ver cuál fue nuestra junta todavía hay un mar y tenemos un stack y medio y 47 wow bueno esto lo vamos a dejar así bueno voy a reparar esto rápido voy a preparar un par de voy a poner esto aquí que no sabía que faltaba voy a arreglar esto y voy a preparar un par de enchant de bookshelf para encantar acá y nos vemos en un momento bueno bueno hemos vuelto he preparado aquí perdón por lo feo de la habitación pero ya lo vamos a ir mejorando poco a poco me han alcanzado bastante bien de hecho me sobraron dos uno todavía no reparé eso me concentré en hacer los bookshelf y no reparé todavía así que voy a poner esto no éste no éste lo estaba reservando por ahora y ahora en este sistema requerimos lápiz azul y level 30 acá tenemos la cantidad 3 lápiz para 3 enchanted levels 2 o 1 según los niveles y vamos a darle el máximo por supuesto y fortuna 3 me han robado me me han robado con este pico y no tengo mucho más diamantes dos más nada más me siento estafado no lo puedo creer todavía espero tener un muy buen pico ya que recién empiezo y se necesita un buen pico pero bueno es lo que hay y para que te va a a esa todo este trabajo para conseguir un bulgex bookshelf para poder hacer increíble pero ahora ya va a tener mejor suerte la próxima vez creo que esto lo voy a unir igual esto lo tengo que ir moviendo así que en los próximos capítulos lo que voy a ir haciendo poniendo más pisos ya lo voy haciendo fuera de cámara y lo voy a mostrar en el siguiente capítulo por lo menos un piso más y viendo la altura de esto creo que lo voy a hacer a esta altura así puedo pasar por la escalera a esta altura y también así le doy un respiro un poco más y arriba voy a poner cerdos y esto lo vamos a automatizar hay una araña en una línea cerca dónde estás dónde estás arañín nada de andar por ahí así bueno no así que lo vamos a seguir en el próximo episodio así que espero que les haya gustado comenten suscríbanse en y nos vemos en el próximo episodio adiós